Luis Mancilla, bueno, estamos acá en Soldati, ¿no? En el barrio Soldati. Este es el lugar donde parten, donde están los recolectores en los camiones para salir a trabajar. Sí, este es el sector turno de noche de recolección de la empresa Nítida, en donde yo soy delegado junto con mi compañero Muñoz, Jorge, y bueno, la tarea que nosotros acá desempeñamos es representar a los trabajadores. Contame un poco, vos fuiste recolector, seguís siendo recolector. Sí, yo fui recolector del año 85, nueve años recolector, y el resto hasta el año 2001, 2002, fui chofer. Tengo 24 años trabajando de esto. Es difícil trabajar en el turno noche, levantar la basura, la gente está durmiendo y ustedes están trabajando, ¿no? Vivir a contramano también del mundo un poco. Sí, por eso te digo, este trabajo es medio sacrificado, por el horario que tenemos. Mientras la gente está descansando, nosotros salimos a hacer la recolección domiciliaria y te cuesta mucho adaptarte, porque acá vos pasas frío, calor, lluvia, viento, pasas un montón de cosas que es sacrificado este trabajo. Muchos creen que es fácil ir y salir, levantar 18.000 kilos de basura, 12.000 o la cantidad que sea. No, se nota que no es nada fácil y me parece que en los últimos tiempos hay un reconocimiento, ¿no? Lo que antes era el basurero, ahora comenzó a ser el recolector y ahora pasó de ser una persona que en definitiva era ignorada a tener la dignidad de un laburante más. Sí, por suerte el gremio que nos representa a nosotros y a la mayoría y a toda la masa trabajadora de camioneros, pasamos a ser reconocidos dignamente como recolectores de basura, cuando antes pasábamos y éramos simplemente basureros. Por suerte se humanizó, está todo muy humanizado y somos reconocidos, gracias a Dios, por el gremio que tenemos como señores trabajadores de recolectores. Hace 24 años que estoy, es toda una vida, es querer este trabajo, es quererlo, apreciarlo y cuidarlo. Bueno, y lo tenemos acá, Jorge, que se lo ve un poco más joven, pero también con experiencia. Sí, sí, ya del año 80 que ingresamos acá, empezando como barrendero. Bueno, de a poquito, con el esfuerzo diario y aprendiendo cada día, bueno, hemos llegado a chofer y ahora soy delegado, pertenezco a la empresa Nítida, acompañando a los compañeros, colaborando en todos los problemas que tienen cotidiano, tanto responsabilidad hacia la familia y principalmente hacia el trabajo para poder siempre seguir adelante. Y bueno, con la colaboración del sindicato de camioneros, que siempre está presente en cada problema, ayudando a los compañeros. Un orgullo se puede llegar a ser delegado de los compañeros, ser elegido por ellos mismos, como en cada elección que se hace. Y bueno, los muchachos por ahora siempre ahí presentes, apoyándonos como siempre. Contame, ¿cuántos años hace que estás trabajando y cómo comenzaste? Y comencé como cargador hace 27 años. Que cargador son los que tiran la bolsa dentro del camión. Exactamente. Y bueno, pasó el tiempo y pude hacer un curso para chofer y en este momento soy chofer. ¿Cómo empezás, a qué edad empezás y qué diferencias hay, que vos ves, entre cargar antes y cargar ahora basura? Y hay una diferencia muy notable porque el trabajador ahora, a raíz del nuevo servicio de contenedores, el cargador trabaja de otra manera mucho más liviano, porque el servicio anterior era muy sacrificado, trabajar corriendo, tirando pesos de las bolsas. Hoy en día es simplemente transportar el contenedor hacia el camión y, bueno, vaciarlo. Hay que estar en estado para esto de cargar, no las bolsas. Hay que estar en estado, pero el hecho de estar en estado no quiere decir de que a la larga uno se resienta de todos los problemas que contrae de salir a correr y levantar las bolsas de residuos. ¿Cuáles son los problemas más habituales que se sienten en el cuerpo? Y, bueno, vienen problemas de columna, hay problemas en las articulaciones. A la larga, tal vez mucha gente todavía no lo ha sentido, pero a la larga se van a sentir. Y en términos generales, uno los ve que ahora tienen el uniforme, cosa que antes no sucedía, que tienen las bandas fluo, que tampoco sucedía, que a medida que fue pasando el tiempo, a pasar de ser el basurero, que era ignorado, a tener la dignidad de ser el recolector y que la gente los vea bien, con buenos ojos. Se fueron logrando muchos beneficios en el tema de seguridad, en el tema de higiene, en el tema del trabajador, en su manera de trabajar. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Hasta luego, muchas gracias. Contame, ¿cómo fue que empezaste a trabajar en la recolección? ¿Cómo empecé? Porque mi viejo labura acá y, bueno, no había mucho, en esa época no había muchas opciones de trabajo y, bueno, tuve que venir acá. Y empecé a laburar y, bueno, como sé, es un sueldo, un buen sueldo, digamos, a lo que ganaba en esa época, cualquier trabajo de fábrica, lo que sea, me quedé acá, sí. ¿Qué otras actividades hacés, por ejemplo? ¿Cómo es un día tuyo? Ahora estoy haciendo la escuela secundaria de día, terminando porque había abandonado cuando empecé a trabajar acá porque, bueno... ¿Les da vergüenza decir que son recolectores o ya no? No, no, a mí no, en mi caso no, nunca, nunca. ¿Sabés de los muchachos algunos? Sí, sí, hubo casos que hay que por ahí como que no quieren decir que son recolectores por una cosa u otra, pero no, no, yo no. Siempre desde que empecé a trabajar acá digo que soy recolector y el sueldo es bueno, viene otra gente de otro nivel cultural, quizás, ¿viste? Que antes buscaba a esa gente, buscaba otra fuente de trabajo, otras posibilidades. Ahora no, ahora como que, qué sé yo, hay gente acá que quizás trabajaba en una oficina y hoy quiere trabajar acá porque el sueldo es superior al de ellos. ¿Cuánto te falta para terminar el secundario? No, creo que en este año lo hago. Bueno, cuando termines, venimos acá a ver tu título. Ah, bueno, listo, 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 dale. Felicitaciones y gracias. Doctor Morán, bueno, cuéntenos, este es el servicio médico que tienen los muchachos, los recolectores, cuéntenos un poco cuánto tiempo hace que está aquí, que trabaja aquí y cuáles son los problemas habituales. Yo estoy hace tres años y medio, este es un servicio médico de la empresa para los trabajadores de esta empresa. Nos encargamos del seguimiento de todo lo que es la patología generalmente de trabajo, causada por el trabajo, los accidentes y de, bueno, ver si están en condiciones de ejercer su tarea o no. Y en ese caso a veces trabajamos muy en relación con la obra social porque nos vemos muchas veces en la necesidad de pedir interconsultas y evaluar las interconsultas que ellos nos traen también. Doctor, por otra parte, ¿cuáles son las afecciones que sufre el trabajador de la recolección de residuos más habitual? Lo más habitual en esta actividad es los traumatismos y los cortes. Son muchachos que, bueno, algunos corren 150 o 200 cuadras, están expuestos a torceduras, esguinces, y en muchos casos también cortaduras, muchas veces porque al manipular, si bien tienen medidas de seguridad, al manipular las bolsas de residuos no siempre se encuentran con gente responsable que, por ejemplo, tira vidrios y demás y guarda en forma segura esos vidrios. Entonces, bueno, al manipularlo también a veces nos encontramos con que, bueno, sufren cortes ellos, ¿no? Esas son las dos patologías más frecuentes de su actividad. ¿Cuáles son las recomendaciones en definitiva que puede dar el común de la gente que tiene que ver con colaborar con el recolector de residuos para que justamente no tengan ningún tipo de afección? Bueno, primero que piensen, ¿qué pasaría si no hubiese recolección de residuos? Creo que eso no lo piensa nadie. En función de eso, respetar la actividad como cualquier actividad. Yo aprendí acá, yo vengo de otros lugares, que los muchachos mismos muchas veces se sintieron no respetados, ¿no es así? Y uno ve que hay gente dura, que en muchos casos algunos inclusive tienen dos trabajos, trabajan acá y tienen otra actividad, o estudian o tratan de superarse. Algunos vienen de lugares, uno tiene muchas sorpresas acá adentro. Hay gente que tiene cierta formación, que ha tenido formación en otras empresas, inclusive en otras actividades, no nos olvidemos que es una actividad muy bien rentada, lo cual genera el deseo de trabajar en ella, y no bien valorada siempre por el común de la gente. Creo que eso es lo que nos está faltando.